Hola, buenas. Continuamos en este vídeo hablando de los módulos del kernel. Recordad del vídeo anterior en el que hablamos de las características del kernel Linux, que cuando nosotros, o no necesariamente nosotros, cuando se compila el kernel Linux, los diferentes componentes que se añaden al kernel compilado, al que nosotros utilizamos, se puede hacer de dos formas. Y es una característica realmente del lenguaje en el que está escrito, que es el lenguaje de programación C. Nosotros podemos compilar los diferentes componentes enlazándolo estáticamente, y eso finalmente quedará en el componente VM Linux, que nos carga el gestor de arranque y que está permanentemente en memoria mientras nuestra máquina esté funcionando. Y por otra parte, se pueden compilar como módulo, como fichero objeto, que mediante el enlace dinámico se puede encargar en memoria, todo en kernel mode, ¿de acuerdo? Porque eso sí, porque es un kernel monolítico, pero se puede encargar en memoria a demanda. Esta es normalmente lo que se hace con la mayoría de los componentes del kernel, lo que se hace es que se compilan como módulo para que, dependiendo de las características del sistema que yo esté utilizando, se carguen unos módulos u otros. Bueno, el otro día, voy a enseñaros por aquí la terminal, el otro día estuvimos viendo, yo ahora mismo tengo la terminal abierta como superusuario, un poquito más grande, es que los módulos estaban disponibles en el directorio este, barra lib, barra módules, el nombre del kernel. Ahí lo podemos poner, por ejemplo, así, ¿vale? Yo me cambiaría al kernel que estoy utilizando ahora mismo, que en el caso de mi máquina es un 5.8 de backport de Debian. Eso es, bueno, es irrelevante. Es un kernel 5.8 compilado por la gente de Debian. Entonces, en este kernel, en este núcleo de Debian, pues yo tengo una serie de módulos disponibles que veis ahí el comando, que para buscarlo, digamos, de una manera más exacta, más precisa que el comando que yo puse en el otro vídeo, pero bueno, da igual, es decir, lo que se pondría es la ruta, en este caso, como ya estoy en el directorio, es para encontrar desde aquí, para buscar fichero que tenga nombre, que sea de .ko, ¿de acuerdo? Y ahí me los mostraría todos, y si quiero contar cuántos son esos, pues simplemente le paso a la tubería WC-L, que ahí veis que son unos 3.600 módulos los que tengo disponibles. Claro, pero esos son los que están disponibles. Esos no son los que mi sistema está utilizando. ¿Cuántos está utilizando mi sistema? Pues mi sistema, si yo hago un LSMod, me muestra los que mi sistema está utilizando en este momento. ¿De qué depende de lo que esté utilizando mi sistema en este momento? Pues depende del hardware que tenga y de la configuración del software que yo tenga, que son las dos características que hacen que en un determinado momento diferentes programas que están funcionando en mi sistema Lino hayan cargado de manera automática un módulo. Daros cuenta que además, una cosa que vosotros habéis percibido desde que estáis utilizando Lino, es que el manejo de Lino en general es mucho más amigable en la gestión de los dispositivos y del hardware cuando yo tengo hardware compatible. Por supuesto, cuando tengo hardware compatible. Si tenéis una máquina que tiene hardware incompatible con Lino, realmente entonces es mucho más complicado. Pero eso es lógico así en todos los sistemas operativos. Es decir, si yo intento instalar un Mac OS X en una máquina que no está soportada por Mac OS X, pues evidentemente será muy complicado o tendré que hacer una serie de filigranas para encontrar la forma de que funciona aquello. En algunos casos, además, algunos muy complicados. Por comentaros algunas cosas también más de este directorio. Fijaros, este directorio en el que se incluyen los módulos, además no solo se incluyen los módulos. Los módulos además están en este directorio kernel. Están además en una serie de directorios que vamos a ver también, por ver algunas características más, vemos que tienen un directorio donde está el peso, es decir, donde están la mayoría de estos componentes en un directorio que es el directorio drivers. El directorio drivers, como sabéis, el driver es la denominación en inglés del device driver, es decir, del controlador de dispositivos, lo que todo el mundo conoce precisamente con ese nombre, es decir, los drivers, los controladores de dispositivos, que cuando venís del mundo o vuestra experiencia previa con la informática es a través de los sistemas Windows, conocéis perfectamente, ¿no? Es decir, cualquier cuñado sabe que lo primero que tiene que hacer en una máquina Windows para que funcione es instalarle los drivers. Es decir, cuando tú le preguntas a tu cuñado por qué no te funciona el Windows, te dice, ¿tú has instalado los drivers? Él lo tiene absolutamente asimilado, ¿no? Es decir, que eso es imprescindible. Eso lo que significa realmente es que decir que si el kernel del sistema operativo, da igual cual sea, no tiene carga memoria el componente para manejar ese dispositivo, pues evidentemente no puede hacer uso de él, ¿no? En el caso del kernel Linux, la mayoría de los controladores de dispositivos se proporcionan como módulo y están en ese directorio, ¿vale? Veis que ahí que del total del espacio que tiene este directorio, que son 269 megas, la mayoría, que son 189, está ocupado por controlador de dispositivo. Así que de los 3.600 esos que teníamos, ahí hay muchos miles. Bueno, muchos miles no. Varios miles están ahí precisamente en los controladores de dispositivos. Pero claro, yo no necesito cargar todos esos controladores de dispositivos. ¿Qué ventaja tiene el kernel Linux? Pues que los tiene ahí disponibles. Y en el momento que yo le conecte cualquier dispositivo, ¡plac! Automáticamente lo carga. Siempre, ya os digo, e insisto, en que el hardware que yo maneje sea compatible. Si el hardware es compatible, con Linux es trivial. Para los usuarios es coser y cantar. Si hablamos de hardware no compatible, entonces ya es otra historia. También veis que hay otro directorio que es, en que tiene un peso relativamente importante, o es el segundo que tiene un peso más importante, si no me equivoco, sí. El de los sistemas de ficheros y luego otro relacionado con aspectos de la red, ¿no? ¿De acuerdo? Otro con temas relacionados de sonido y ya algunos casos menores. Bueno, este es la arquitectura, etcétera, ¿no? Es decir, ya cuando veamos la parte de compilación del kernel, ahí entraremos en más detalles de ver qué componentes son los que se incluyen en el kernel. Ya lo vais intuyendo. Y veis que además la parte amplia, la parte grande, es precisamente esta de los controladores de dispositivos. Nosotros además, cuando tenemos... Vamos a poner ya algún ejemplo, digamos, de uso. Tenemos además una serie de módulos que podemos manejar en el kernel para que, a pesar, digamos, de todo el sistema automático en el que me gestiona, me identifica automáticamente qué dispositivo es y me lo carga, nosotros podemos ocasionalmente, o en determinadas circunstancias, porque es necesario o porque vamos a hacer un uso más avanzado de esto, es cargar estos módulos en memoria manualmente. Es decir, nosotros teníamos antiguamente en dos comandos, que son el comando insmod para insertar módulos en memoria, para cargar... Yo creo que es para insertar módulos el término ese insmod, en cualquier caso es para cargar uno de los módulos que tengo disponible en el directorio para cargarlo en memoria, el comando insmod y el comando rmmod para quitarlo. Bueno, en principio no se suelen utilizar estos comandos así, sino que se utiliza, en lugar de ello, otro comando, que es el comando modpro, ¿vale? Que lo que hace es que quita, o sea, es decir, carga en memoria o quita de memoria determinados módulos. Pero además, bueno, pues es recomendable porque, digamos, comprueba anteriormente una serie, digamos, hace una serie de comprobaciones anteriores. Y si tiene un fichero de configuración en algún sitio y demás, pues actúa de una manera u otra. Es decir que, en general, realmente lo que es recomendable a la hora de manejar los módulos del kernel es utilizar el comando modpro. Y luego, además, también por comentaros antes de hacer algunas pruebas... Bueno, vamos a hacer alguna prueba antes de esto. Es decir, yo, por ejemplo, aunque ahora mismo no lo tengo, bueno, es decir, si yo hago un lsmod, estos son los módulos que tengo ahora mismo disponibles. Vamos a contar cuántos módulos tengo. Bueno, con lsmod, evidentemente, listamos los módulos que hay ahora mismo en RAM. Tengo ahora mismo 139 módulos. Estos 139 módulos, es decir, si yo hago un lsmod y lo veo con detalle y yo lo muestro, lo que estoy diciendo, lo que os estoy mostrando ahora mismo, son detalles de cómo es mi máquina. Tanto del software que yo tengo instalado como del hardware que tengo. Es decir, yo lo que tengo, evidentemente, aquí estoy haciendo uso de una serie de módulos, por ejemplo, relacionados con NF-tables, con IP-tables. Tengo un software Bridge, porque yo tengo configurado un Bridge en mi máquina. Tengo una tarjeta gráfica AMD. Estoy haciendo uso de virtualización con KVM, precisamente con las extensiones de virtualización del procesador AMD. Tengo un sistema de fichero XT4. Mi tarjeta de sonido es Realtek. Estoy utilizando una webcam, precisamente, para grabar este vídeo, que se utiliza con ese módulo. ¿Qué más cosas por ahí? Estoy utilizando también... Además, veis que la tarjeta de sonido, además, incluye un montón de componentes diferentes, porque no solo es un componente el de la tarjeta de sonido, sino que la tarjeta de sonido, a su vez, tiene entrada, salida, y tiene diferentes componentes para mezcla y demás. Estoy también... Bueno, tengo... Mi placa base tiene un speaker. Tiene... Tengo un puerto paralelo. Lo desconocía que tuviera un puerto paralelo en mi placa base. Significa que a lo mejor tiene el puerto paralelo, pero no tiene... Aunque no tenga salida. Estoy haciendo uso del sistema de ficheros XFS, del sistema de ficheros V3 File System. Tengo un RAID software. Estoy utilizando también dispositivos USB. Dispositivos USB de interacción con los humanos. El HID, a mí siempre me ha hecho mucha gracia el término de denominación. Se refiere a los teclados, los ratones y esas cosas. Es decir, los dispositivos de interacción con los humanos. Y, bueno, pues mi tarjeta gráfica compatible con este módulo, el R8169. Bueno, básicamente eso, ¿no? Es decir, con esto, con un listado y sin entrar en detalle, es decir, hay muchas más cosas, uno puede ver con bastantes ideas, digamos, del tipo de equipo que se trata y de otras características, es decir, como los sistemas de ficheros, otros componentes que tiene mi máquina, ¿no? Entonces, pues eso. Si lo hacéis vosotros en vuestra máquina, la mayoría de vosotros además tenéis portátiles, os saldrán otros componentes diferentes, o sea, perdón, tenéis otros componentes diferentes y por tanto os saldrán otros módulos diferentes. Una parte importante si son módulos comunes, es decir, porque si todos estáis utilizando el sistema de ficheros XFS, os saldrán los módulos comunes de las tarjetas de sonido, os saldrán una serie de módulos relacionados con cifrado y demás que, pues de los 139 a lo mejor tenemos en común 50, 60 o 90 módulos, ¿no? Pero hay otros módulos que no aparecerán. Nosotros lo que podemos hacer además, ya como os comentaba, es en un determinado momento, bien porque el sistema este que automáticamente me carga los módulos no ha funcionado, o bien por el uso que queramos hacer, en un determinado momento nosotros podemos hacer un modpro de un módulo. de un módulo, es decir, de ese listado que teníamos ahí nosotros, es decir, vamos a ver por aquí que teníamos este find, nosotros, por ejemplo, podemos cargar cualquiera de esos módulos, es decir, nosotros simplemente pasándole, bueno, lo que pasa es que aquí, vamos a ver si yo filtro por FAT, por ejemplo, el sistema de fichero FAT, que yo ahora mismo no estoy manejando, existe cuatro módulos en el Linux, uno que es para exFAT, otro para FAT, otro para VFAT, y otro que se llama MS2, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, podría cargar el módulo exFAT, que sabéis que es un sistema de fichero, de acuerdo, yo lo cargaría, y lo estoy cargando manualmente, independientemente de que en estos momentos esté haciendo uso o no de él, de hecho, ahora mismo no estoy haciendo uso de él. ¿Qué ha ocurrido? Es decir, que si yo hago un lsmod, pues se me ha cargado un módulo más, evidentemente se me ha cargado el módulo exFAT, pero ese módulo realmente no está en uso, yo para, de todas formas, siempre que interactúe con el kernel, es interesante ver los logs del kernel. Los logs del kernel los obtengo yo con el comando de MSG. El comando de MSG realmente, como podéis ver en su página del manual, lo que hace es que nos muestra o controla lo que se denomina el kernel ring buffer. El kernel ring buffer es la salida que muestra el kernel cuando se interactúa con él, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, si ejecuto el comando de MSG, ¿de acuerdo? Pues aquí, en principio, cuando yo he cargado, me muestra los últimos mensajes que me ha mostrado aquí cuando yo he cargado diferentes componentes, pero cuando yo he cargado el exFAT, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada porque además realmente esa carga de módulo no se corresponde, en principio no muestra, en este caso en particular hay otros módulos que cuando lo cargan siempre muestran alguna salida en el kernel buffer, pero este en particular no ha mostrado nada. Y además porque no se corresponde con ningún evento de que se haya detectado un nuevo hardware y por tanto se haya cargado un módulo de forma automática. También, de igual manera, yo podría, y precisamente lo voy a hacer con ese módulo exFAT, yo podría quitar ese módulo de memoria, ahora tendría 139 de nuevo y puedo, si puedo ver, el kernel ring buffer tampoco ha cambiado. En este caso, digamos, no ha cambiado porque yo he cargado un módulo que no está asociado en principio a nada, a ningún proceso de nada porque nada está pendiente o a hacer uso de ese módulo concretamente. Lo que voy a mostraros también, bueno, lo voy a mostrar, la salida del kernel ring buffer en muchas ocasiones sería similar o se puede parecer a la que tenemos cuando hacemos hoy en día con journal CTL, con el sistema de log de systemd, pasando el parámetro menos k, es decir, menos k lo que nos mostraría son los mensajes del kernel. Lo que pasa es que no es exactamente igual al 100%, al menos creo que no es así, porque cuando el kernel ring buffer está disponible, que es cuando se carga el kernel desde el gestor de arranque, todavía no está arrancado el systemd y por tanto todavía el registro no puede cargar la información. Creo, o al menos antes era así, la diferencia entre el dmsg y el fichero barlog kernel log que teníamos antes, esa era la diferencia. Ahora mismo no estoy seguro si el journal CTL es suficientemente inteligente como para descargarse la información previa del kernel ring buffer. Pero en general, para que lo entendáis, el kernel ring buffer realmente lo que hace es es el que muestra los logs directamente del kernel y lo que pasa es que es verdad que hoy en día el sistema de journal, el journal lee de él y os tiene una información. Lo que voy a hacer es, aprovechando precisamente esta característica del journal, lo voy a poner en modo continuo, lo voy a poner para que me cargue los logs al vuelo y le voy a conectar a un dispositivo por USB que traigo preparado aquí para enseñaros. Entonces, yo lo que estoy cargando ahora mismo, veis, he conectado a un dispositivo USB y entonces él por USB me manda un mensaje de kernel en que ha detectado un nuevo dispositivo. Además, el nuevo dispositivo lo identifica aquí por un identificador del vendor y del producto, este es un dispositivo USB y me da aquí la información. Lo que he conectado es una tableta digitalizadora, una Wacom, ¿de acuerdo? Y entonces aquí nos pone una serie de mensajes y de hecho ha cargado un módulo en el kernel que se llama, como el fabricante, el módulo del kernel se llama Wacom. Entonces, además está relacionado también con este HID, es decir, con este módulo del kernel que se encarga de la interacción de los dispositivos con los humanos. Entonces, yo corto un momento esto, si lo comparo con DMSG, veis que la información que obtengo es la misma, ¿veis? Aquí. Lo que pasa es que el DMSG por defecto lo que me muestra es los segundos desde el arranque que han transcurrido y ahora mismo si yo hago un LSMod, cuento los dispositivos, tengo 141, con el que había quitado antes, se han cargado dos módulos y si hago un LSMod sin más, pues aparecerá por ahí, ¿veis? Aparece por ahí este módulo Wacom que además, a su vez, me ha cargado por dependencia, que esa es otra cosa interesante también, hay módulos que tienen dependencia y cargan otros módulos adicionalmente, el módulo USB HID, ¿de acuerdo? Y que estos dos dependen a su vez del módulo HID que ya estaba cargado previamente, ¿vale? Porque ya lo estaba utilizando. Yo podría ahora mismo, lo que pasa es que no lo voy a hacer concretamente con este Wacom porque al estar relacionado con el HID me podría dar un poco de ruido porque yo a su vez tengo también el ratón y el teclado, los tengo en USB, que dependen del módulo HID, podría hacer un mod Pro menos R, ¿vale? Para quitarlo. Lo que pasa es que si yo lo quitase dejaría de funcionarme evidentemente el dispositivo. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es, en lugar de eso, es que, vamos a ver, lo dejo aquí y desconecto el dispositivo, ¿veis? Aquí me muestra que se ha desconectado el dispositivo. Al desconectar el dispositivo, no me quita por defecto el módulo, ¿de acuerdo? Es decir, el módulo una vez que se carga en memoria, normalmente cuando se quita el dispositivo asociado no se descarga. Y ahora lo que voy a hacer, de nuevo voy a poner lo mismo con Yornacetle menos K menos F, es pinchar un lápiz USB, ¿vale? Para que veáis otro dispositivo que de nuevo se detecta. ¿Vale? Además, ya el entorno gráfico además me ha sacado que si yo lo quiero abrir en el gesto de fichero y demás, pero eso ya corresponde a un proceso que se está ejecutando en el espacio de usuario, pero lo que sí me muestra aquí en la parte que estamos interesados es que me ha cargado, por ejemplo, un módulo que es de tipo USB Storage, es decir, de almacenamiento USB que yo no tenía previamente porque no tenía ningún dispositivo. Y además, fijaros, también pues relacionado con eso me ha cargado las extensiones del Microsoft Joliet de la ISO. Ah, claro, por eso es por el contenido que tiene. Entonces, si yo ahora mismo un LSMod me ha cargado varios módulos, ¿vale? Veis que ya tengo 146 en concreto. si filtro por USB veis aquí el módulo USB Storage en el que hace uso precisamente del almacenamiento USB en este lápiz USB y yo pues ya lo podría montar. Bueno, de hecho se me ha montado automáticamente, pero eso ya es por un proceso que ocurre a otro nivel diferente, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto, claro, y además por otro lado, es decir, si yo ahora si hiciera un mod pro menos R, ahí vamos a ver una cosa, es decir, esto se me debe haber montado en media Alberto. Claro, por eso se me ha cargado automáticamente el módulo de Joliet, yo no sabía lo que tenía aquí. Lo que tengo aquí es un una ISO de arranque de Debian y entonces, claro, al reconocer esto como una ISO se me ha cargado también ese módulo. Vale, pues lo que voy a hacer aquí antes de bueno, lo voy a quitar, pero no lo voy a quitar tan a lo bestia. Lo que voy a hacer es que lo voy a desmontar, ¿vale? vale, bueno, me da ¿de acuerdo? Lo he tenido que poner entre comillas por los espacios estos que tiene, ¿de acuerdo? Simplemente lo he desmontado y ahora una vez que lo he desmontado vamos a ver si funciona el debería funcionar ¿vale? o es el storage es este módulo ¿vale? Vale, claro, está en uso está en uso por el módulo UAS y ahora vale, ahora lo he quitado y al quitar el módulo de memoria evidentemente yo ahora mismo no puedo acceder a los datos de ese dispositivo ¿de acuerdo? sí, ese dispositivo que era el SD de SD de 1 ¿veis? ya no me aparece entre los dispositivos disponibles porque yo realmente he quitado el módulo que reconocía ese dispositivo como dispositivo de almacenamiento ¿qué tendría que hacer? pues tendría que cargar los módulos de nuevo pero en algunos casos y ya sabéis la experiencia pues en muchos casos más sencillos es simplemente con quitar el lápiz USB y volverla a cargar automáticamente el kernel reconocería el dispositivo y volvería a cargar el módulo y volvería a montarme automáticamente en el espacio de usuario el sistema de fichero correspondiente ¿vale? yo lo voy a sacar ahora mismo y eso en el DMSG perdón en el DMSG pues simplemente lo que me dice es ¿veis? los mensajes anteriores es que se ha quitado el módulo correspondiente y y entonces ha dejado de estar operativo y luego finalmente pues ir desconectado el dispositivo USB ¿vale? eso era para explicaros digamos el uso de de modprobe de lsmod el find y luego ya por último por ir viendo en en el ejemplo este de uso de módulo el comando modinfo el comando modinfo por ejemplo lo que me hace es que me da información de un módulo concreto es decir vamos a por ejemplo este el USB storage ¿vale? lo que me muestra es la información ahora precisamente que me sale todos estos alias voy a aprovechar para explicaros lo que significa ese alias ¿vale? pero me da información bueno pues el como se llama el nombre el aquí además también los parámetros que lo veremos más adelante en otro en otro vídeo donde introduciremos los parámetros de los módulos es decir hay estos módulos a su vez pueden tener una serie de parámetros que pueden modificar su comportamiento ¿vale? por ejemplo aquí en el caso del USB storage ¿veis? aquí el 2 pues sería para permitir o no la utilización de en ese dispositivo de almacenamiento un CD-ROM ¿vale? lógicamente el módulo si yo no le paso un parámetro se carga con una serie de valores por defecto que no tienen que ser necesariamente lo que yo quiero que haga ¿de acuerdo? entonces precisamente por eso existe la posibilidad de parametrizarlo y luego aprovechando que ya tenemos esta información con el comando modinfo nos vamos de nuevo al directorio barra list barra modules un am-r o un am-r y vemos una serie de ficheros que son interesantes o son relevantes también que conozcáis de estos módulos en el fichero modules.dev lo que aparecen son las dependencias es decir si yo abro este fichero lo que me va mostrando es en los diferentes componentes que dependencias tienen es decir que cuando yo cargo este obligatoriamente tengo que cargar este otro del que depende ¿vale? ahí simplemente es un listado cuando se han compilado los módulos lo que tienen es simplemente es una dependencia dentro del código y entonces pues esa información tiene que estar en algún sitio para que cuando se cargue un módulo el kernel sepa que tiene que cargar adicionalmente otros una dependencia ¿de acuerdo? y luego también es interesante los alias porque los alias por ejemplo lo que nos reconoce es el mecanismo que utiliza para reconocer el hardware el kernel y cargar el módulo correspondiente es decir si yo por ejemplo lo veíamos en el usb storage es decir en el usb eh si yo ahí es con guión bajo si yo hago este usb storage lo que me sale aquí es cuando detecte un dispositivo usb de todo esto donde aquí está el los códigos de usb del vendor ¿vale? y del identificador ¿veis? aquellos con los que reconocía pues cuando vea este tipo de dispositivo en el caso de los usb storage son un montón un montón de dispositivos que inicialmente son diferentes pero todos están soportados por el mismo módulo del kernel ¿de acuerdo? estos se van incorporando esto es precisamente lo que ocurre cuando en un determinado momento por ejemplo yo tengo un dispositivo vamos a suponer un lápiz usb que resulta que es muy moderno y no me lo reconoce el kernel no me lo reconoce el kernel 419 pero sin embargo el kernel 5.8 si me lo reconoce ¿por qué? pues porque se ha incluido aquí es decir porque se ha incluido el tipo de dispositivo tuyo para que cuando lo pinche identifique el identificador del dispositivo y sepa que tiene que cargar el módulo correspondiente ¿veis? esto no es algo sencillo de ir haciendo esto es algo que se va haciendo poco a poco a base de años y eso precisamente cuando alguien encuentra un error oye mira que este dispositivo no está incluido en el usb storage en el alias pero sin embargo funciona perfectamente porque este fabricante lo identifica de esta manera ¿no? vale pues esto se abre un bug ese bug finalmente se va analizando y si se considera oportuno pues se incluye en la siguiente versión del kernel y ya lo tendríamos disponible lo mismo podría hacer pues utilizando pues con las tarjetas gráficas con las tarjetas de sonidos con las tarjetas de R etcétera 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 que ha grabado porque estaba mostrando la presentación es decir en el directorio list-modules sin donde perdón en el directorio barra list-modules kernel lo que tenemos es una serie de ficheros donde están las dependencias vale no voy a entrar en muchos detalles simplemente era por mostrar ahora donde aparecen ¿veis? de este de este módulo pues si tiene o no tiene dependencia es decir estos primeros no tienen ninguna dependencia pero sin embargo este por ejemplo el tofish-x8664 depende de tofish-common vale es decir eso es una dependencia y eso es porque está incluido en el en el código fuente de ese módulo y luego los alias lo que lo que os decía pues si yo busco por ejemplo el usb storage del alias bueno pues simplemente eso lo que me muestra son los diferentes identificadores de los dispositivos en este caso dispositivos usb que se corresponden o que deberían cargarse que deberían cargar el usb storage cuando el kernel lo detecte ¿no? en el caso de ese dispositivo psi pues el identificador que saldría ahí sería un identificador psi en lugar de usb bueno pues volvemos a la presentación y ya lo único último explicaros aquí en el en el en el ejemplo este digamos de la presentación esta con el manejo de módulo sería el comando de mod en el que generamos ese fichero de dependencia después de compilar el módulo es decir que cuando vosotros compiléis el módulo yo creo de todas formas la manera que lo vamos a hacer no va a ser necesario pero si digamos no se generará en alguno de los casos no se generará correctamente ese fichero de dependencia pues con el comando de mod lo que haríamos sería actualizar la dependencia de módulo y si yo por ejemplo compilo un módulo manualmente debería ejecutar de mod luego para que se actualizara esa dependencia en ese fichero y todo funcionara correctamente bueno dejamos aquí este vídeo y en el próximo pues ya vamos a ver esto que habíamos que habíamos visto un poco por encima de la opción digamos de pasarle determinados parámetros o de modificar ciertas características del kernel en tiempo de ejecución el piso que no se muestran no se muestran de la opción